Muchos corales, el que va a tierra y la va a reclar, tierra y la va a reclar. No vale lo que tu mares, no vale lo que tu mares, no vale lo que tu mares. No vale lo que tu mares, no vale lo que tu mares, no vale lo que tu mares.